que rollo amigos aquí les traigo un nuevo vídeo para nuestro canal entérate el chisme e informativo así es amigos el día de hoy estaremos hablando sobre un tema bastante bastante polémico que está surgiendo en tiktok y en todas las redes sociales y bueno amigos como muchos sabemos kimberly loaiza y carol castro tuvieron problemas después de las diferencias infidelidades que tuvo cesar pantoja su cuñado y también pues carol castro así es amigos hasta el día de hoy kimberly loaiza compartió en su cuenta de instagram un vídeo donde carol castro está cantando su canción titulada mal hombre aquí les voy a mostrar el vídeo ya que hasta la etiquetó en instagram algo que llama bastante bastante la atención carol castro en varias ocasiones había compartido pues publicaciones en facebook donde estaba apoyando kimberly loaiza tras lo que estaba sucediendo sin embargo kimberly jamás contestó en esta ocasión le compartió este vídeo así que vamos a mostrarles así es amigos como pudimos ver kimberly loaiza compartió el tiktok de carol castro y sin embargo también le etiquetó en su cuenta de instagram algo que llama bastante la atención ya que empezaron a dejar muchísimos comentarios que carol castro y kimberly loaiza de nuevo son mejores amigas ustedes qué opinan déjamelo saber en la cajita de los comentarios también de nuestro contenido si te gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo adiós